¡Eguaguanco Mayor! ¡Eguaguanco Mayor! Déjame vivir la fantasía De los tiempos en que yo entraba a laborar Eran tiempos del ingenio y todavía Me recuerdo de mi bata colorada Eran tiempos del ingenio y todavía Me recuerdo de mi bata colorada ¡Eguaguanco Mayor! ¡Eguaguanco Mayor! Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba Déjame sentir esa alegría Que los cueros me llevan a repicar Hoy la selva es dolorosa lejanía Y se nota en si recuerdo mi cantar ¡Eguaguanco Mayor! 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 Mi guaguanco mayor De tiempos en cerivo Con sabor Mi guaguanco mayor De tiempos en cerivo 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 Mi guaguanco mayor De tiempos en cerivo De tiempos en cerivo De tiempos en cerivo De tiempos en cerivo En mi ritmo con sabor Guaguanco mayor De tiempos en cerivo 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 De tiempos en cerivo